¿Qué tal amigos? Les presentamos la segunda parte del resumen del primer semestre 2018 de Visión Universitaria. Se presentó la propuesta para la creación de la Comisión para la Constitución y Fomento de Empresas de la Universidad Autónoma de Yucatán, órgano colegiado que tendrá por objetivo la generación e identificación de productos o proyectos de innovación a fin de incrementar el patrimonio de la universidad y que los recursos obtenidos sean aplicados en beneficio de esta, en cumplimiento de sus fines, obligaciones, proyectos y metas. Se llevaron a cabo las actividades de la gran fiesta de los libros, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2018, en la que por séptima ocasión se congregan escritores, moneros, lectores y un gran número de casas editoriales. El doctor José de Jesús Williams expresó que la escritura y la lectura nos han hecho crecer como sociedad. La calidad, pertinencia, responsabilidad y trascendencia social distinguen a nuestra casa de estudios por ser una institución pública que avanza en su fortalecimiento para alcanzar el proyecto de visión 2022, afirmó el rector José de Jesús Williams al iniciar su recorrido por las diferentes dependencias de la UADI para dar a conocer a la comunidad universitaria su informe de actividades del 2017. Este es un medio idóneo para la rendición de cuentas de una gestión socialmente responsable. Con el objetivo de prestar los principales servicios administrativos al personal universitario, así como agilizar y minimizar el tiempo de respuesta de estos, se inauguró el quinto centro de atención al personal en biblioteca del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con el CAP se proporcionará al personal universitario servicios personalizados con un seguimiento efectivo y puntual de sus solicitudes y también se brindará información relevante de manera certera y oportuna. Con el objetivo de reforzar los servicios y esquemas educativos para los estudiantes, se llevó a cabo la premiación de las convocatorias para promover el diseño de materiales de apoyo docente para fortalecer la implementación del modelo educativo para la formación integral en los programas educativos. Con el objetivo de generar un espacio de análisis y reflexión para estudiantes en torno al aprendizaje en escenarios reales, se realizó el segundo foro de proyectos sociales 2018, estudiantes fuera del aula compartiendo experiencias y resultados en la gestión social del conocimiento en proyectos sociales WADI. En esta segunda edición asistieron 79 jóvenes que participaron en 27 proyectos sociales relacionados con el hábitat y el medio ambiente, educación y habilidades para la vida, economía y producción y salud integral. Las escuelas preparatorias y la unidad académica de nuestra casa de estudios ingresaron al padrón de buena calidad de bachillerato del Sistema Nacional de Educación Media Superior tras cumplir con los indicadores de calidad, pertinencia y formación docente ante el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior AC. Con este logro se alcanza el nivel 4 del padrón. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como WADI Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Lucines y Verdad. Hasta la próxima.